Noticiete en este inicio de semana, un inicio de semana donde en algunos puntos del país ha estado lloviendo, se han reportado ya algunos derrumbes, deslaves, crecida de ríos, de esto estaremos hablando durante esta emisión. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel. Qué gusto poder saludarles en esta mañana, amigos televidentes. Nosotros estamos listos con toda la actualización informativa. Todo lo que ha ocurrido más relevante en esta jornada, por supuesto, la conocerá de primera mano en esta primera emisión de Noticiete. Así es que vamos a iniciar de inmediato y mucha atención porque hay información de última hora que usted debe de conocer. Bueno, precisamente alertas epidemiológicas por COVID-19. En el mapa figuran tres municipios con alerta verde. Además, se anunció la llegada de más vacunas moderna. El semáforo de alertas por COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentó la actualización para los próximos 14 días, en donde se establecen cinco municipios en alerta roja, 99 en naranja, 233 en amarilla y tres en alerta verde, siendo estos San José Pinula en Guatemala y las cabeceras departamentales de San Marcos y Quetzaltenango. La presencia de municipios en amarillo es bastante alentadora. Creo que en el contexto de cómo se está comportando el día de hoy la pandemia en relación al número de contagios, a los porcentajes de positividad, al número de hospitalizaciones y fallecimientos, nos permiten entender que fueron decisiones adecuadas y correctas. Por otra parte, se anunció que en los próximos días se confirmará la fecha en que arribarán al país más vacunas de la casa farmacéutica moderna, una de las más solicitadas por los guatemaltecos. Bien, estamos esperando la venida de vacuna moderna para poder continuar con la vacunación de los menores de 6 a 11 años de edad. Y estamos, pues eso, seguimos en procesos de negociación con algunas farmacéuticas que tienen algunas cláusulas contractuales que dificultan la adquisición, pero sí, los esfuerzos continúan. El día viernes sostuvimos una reunión con los representantes y estamos esperando que el mecanismo COVAX nos confirme cuándo podría. Con Alfredo Mendoza, quien se encuentra con los expertos del clima en Linsibume, para conocer detalles de las próximas horas de lluvia que se avecinan para Guatemala. Alfredo Mendoza, buenos días. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Nos hemos trasladado ya para el departamento de pronósticos Linsibume, para que nos puedan comentar respecto a las condiciones que afectarán el territorio nacional en esta semana, particularmente las condiciones de lluvia. A mi lado se encuentra el meteorólogo César George, que nos estará comentando al respecto. Don César, muy buen día. Respecto a las lluvias, continuaremos con estas condiciones para la semana. Sí, muy buenos días. Gusto saludarles. Bueno, en las últimas 24 horas hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Petén, Escuinta y hacia la parte suroccidental del país. Muy importante tomar en cuenta que estamos prácticamente en plena época lluviosa. Esperamos lluvias importantes para esta semana. Es muy importante tomar en cuenta que en la mayoría de estaciones que monitorea Linsibume, hemos rebasado las normales climáticas de este mes, por lo que los suelos se encuentran bastante saturados. Se continuarán presentando crecidas de ríos, así como inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en las redes viales del país y la jares en la cadena volcánica. Don César, la semana pasada estábamos siendo afectados por un sistema que se forma en el Pacífico, posteriormente se convierte en depresión, tormenta y llegó hasta ser el huracán Ágata. Sin embargo, esta situación afecta del lado norte, particularmente cosas de México. Sí, definitivamente. Este sistema durante el fin de semana alcanzó la categoría de tormenta tropical y huracán. Sin embargo, por el momento no es de ningún peligro para el país. Estuvo generando alguna entrada de bandas nubosas en su momento, que favoreció a que tuviéramos algunas lluvias importantes hacia suroccidente. Esta semana continuamos con influencia de baja presión, condiciones muy inestables para el país y lluvias con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Don César, en comparación a la semana pasada, en donde observamos que incluso se generaban lluvias durante la mañana, ¿las condiciones serán esta semana de igual manera o se esperan solo lluvias durante la tarde y noche? Especialmente la lluvia sería en horas de la tarde y noche. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el suelo ya no tiene poder de absorción de agua, por lo que es bastante peligroso. Por mínimo que sean las lluvias, se estarán presentando algunos deslizamientos de tierra, deslaves y lajares en la cadena volcánica. Muchas gracias, don César, por esta importante información. Usted ya lo conoce, entonces, a estar prevenido para tratar de afrontar las lluvias de la mejor manera, lluvias que afectarán el territorio nacional durante la tarde y noche. También algunos eventos podrían generarse en horas de la mañana, como lo ha indicado el propio pronosticador y metrólogo de Insigume, los suelos ya se encuentran saturados. Incluso ya hemos podido observar algunos derrumbes en laderas, en carreteras, así también cuando llueve, inundaciones en algunos sectores del territorio nacional guatemalteco. Es parte de la información y el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias a Alfredo Mendoza y también a los expertos de la canasta básica. A continuación, despejamos esa duda. Datos del Instituto Nacional de Estadística detallan que en abril pasado se registró un aumento del 7.6% del costo de la canasta básica alimentaria en comparación con abril del 2021. Actualmente se estima que 3.218.03 quetzales, mientras que la canasta básica ampliada se encuentra en 7.430.22 centavos. La tensión entre Rusia y Ucrania han ocasionado un aumento en el precio del barril del petróleo, lo que ha desencadenado un aumento en el precio de varios productos. Este 31 de mayo entrará en vigencia el ajuste del precio de la gasolina superior y regular, así como el diésel. Esto podría incidir en una reducción al precio de los productos de la canasta básica, entre otros. Pero el impacto no se verá reflejado de forma inmediata y este dependerá del comportamiento del precio del barril del petróleo a nivel internacional. Primero, hay un tiempo entre que esta rebaja se hace evidente dentro de la estructura de precios del consumidor. Recordemos que, si bien este es un impacto directo al bolsillo de una serie de productos, como es el combustible y el transporte que consumen las personas, es un precio dentro de la estructura de costos del productor. Y de allí al precio final toma un tiempo. Por ejemplo, los aumentos en muchos productos y bienes y servicios que ahora se están viendo corresponden a muchos crecimientos de costos que se empezaron a ver a finales del año pasado, donde ya se anunciaron y se sintieron muchos efectos de la destrucción o la lentitud de la cadena de globales suministros a nivel mundial. En la actualidad se encuentra vigente un subsidio de 5 quetzales al precio del galón del diésel y de 2.50 al precio del galón de la gasolina regular. Pero este 31 de mayo entrará en vigencia el ajuste del subsidio del precio de los combustibles del diésel, que será de 5 quetzales y 7 respectivamente. La Dirección General de Transportes informó sobre los avances para la aplicación de sanciones a dos líneas de transporte reportadas por imprudencia vial. El Director General de Transportes, Bernardo Ramos, señaló que ya cuentan con dos expedientes avanzados y pendientes de dictamen para la aplicación de sanciones o suspensión temporal de tránsito de dos líneas de buses extraurbanos, que fueron denunciados por manejar de forma irresponsable. Nosotros tenemos dos expedientes de administrativos avanzados, que es el de Transportes Esmeralda y Transportes Tacaná. Si ustedes recordarán, el Transporte Esmeralda es por el primero que se han sancionado, es uno que surgió y se iba a conocer en las redes sociales por ir en contra de la vía. Esos procedimientos están ahorita en marcha, están en análisis de la resolución final para las sanciones, en su momento se van a reconocer, puesto que estas aún no se han notificado. ¿Qué falta para ser canceladas? Mire, no es tan fácil cancelar, existe un procedimiento y un debido proceso, el cual debe ser respetado para que después no sea revocado. La DGT señaló que continúa recibiendo denuncias a través del número 1520 sobre imprudencias de buses extraurbanos sobre la vía, así como cobros excesivos de la tarifa de transporte y la falta de seguro de pasajeros. Bueno y hablemos ahora de la canasta básica y es que el Instituto de Estadística se refirió a los avances de la encuesta de ingresos y egresos del consumo de la canasta básica nacional. El director del INE, Abel Cruz, señaló que llevan un 50% de avance en la encuesta de ingresos y egresos de los hogares guatemaltecos, cuyos datos actualizarán los patrones de consumo. Estamos en la encuesta de ingresos y gastos de hogares, esa encuesta es la que hará que esta canasta se actualice, porque es la única forma de actualizarlo a través de la encuesta de ingresos y gastos de hogares que está ahorita por la mitad, está visitando todo el país y esto será un insumo para actualizar tanto el índice de precios al consumidor como una nueva estimación de canasta básica alimentaria. Nosotros esperamos terminar la encuesta de ingresos y gastos de hogares que recoge patrones de consumo de todo el año, nosotros tenemos, o sea, está calculado que esto termine en diciembre de este año, de esa cuenta la base de datos tendría que ser trabajada en el primer semestre del otro año y deberíamos de tener una nueva base en junio del año 2023. Se estima que la encuesta de los hogares finalice en diciembre y los resultados estarán listos a mediados de junio de 2023. Actualmente, el precio de la canasta básica alimentaria se encuentra en 3,218 quexales y la canasta ampliada en 7,430 quexales con 22 centavos. En específico, así lo detallaron autoridades tributarias. La reglamentación de este cambio se va a dar a conocer próximamente. De acuerdo a autoridades de SAT, no es necesaria una ley para promover la obligatoriedad en el requerimiento del número de identificación tributaria o código único de identificación CUI a la hora de facturar productos, servicios u otro tipo de operación comercial. Se contempla que el Ejecutivo sancione próximamente las modificaciones que tendrá el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, para incluir dicha actualización. Ya se están haciendo los cambios en el reglamento del IVA para que todas las facturas tengan NIT o DPI y que de cierto monto, 2,500 xales para abajo, se va a permitir el uso de consumidor final. No se necesita el Congreso, eso es a nivel de reglamento, así que es un reglamento que tiene que firmar el Ejecutivo, así que podríamos esperar que en un mes eso sea una realidad. Pero yo creo que con un monto mínimo de 2,500, eso es factible, cualquier factura mayor, ya todos tenemos NIT, de hecho es una obligación tener NIT cuando uno cumple 18 años. Bueno y según estadísticas de los últimos meses, la cantidad de estafas por internet han incrementado. Ante esta situación, el Ministerio Público decidió habilitar una nueva fiscalía para atender específicamente a este tipo de casos. En Guatemala a diario se registran casos de estafas por medio de redes sociales. Un dispositivo como este podría ser la plataforma en donde usted sería víctima de este tipo de delincuentes. Es por ello que el Ministerio Público informó que abrirá una nueva fiscalía denominada de delitos cibernéticos. Así es, últimamente se ha tenido un registro de un incremento en algunos delitos relacionados con estafas electrónicas, sobre todo en la compraventa de vehículos, en la compraventa de productos o de servicios o incluso para situaciones relacionadas con opciones y oportunidades laborales. La Fiscalía de Distrito Metropolitano atiende estas denuncias. Actualmente, dentro del plan de trabajo de la Fiscal General para este periodo 2022-2026, se tiene prevista la creación de una fiscalía especializada contra el ciberdelito para dar atención inmediata a la población en este tema. El uso de redes sociales para la venta de productos se incrementó durante la pandemia, al ser una modalidad de compra sin contacto físico, por lo que tienen que tomar en cuenta algunas precauciones antes de realizar el negocio. Yo sí he escuchado, pero yo lo que hago es que verifico cuando dicen pago contra entrega. Ahí es como más confiable a que uno deposite antes de comprar las cosas. ¿Y qué recomendación le darías a las personas que nunca han comprado en línea y que lo van a hacer por primera vez? Que investiguen la página antes de comprar, que verifiquen todos los datos, que sea una página legal. ...de socorro, en este caso bomberos voluntarios ante las lluvias y lo que pueda provocar esto en estragos de algunos puntos del país. Marvin García nos tiene información al respecto. Marvin, buenos días. Hablando con tu informe en relación a las recomendaciones que dan los expertos del casco negro. Adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. La desinformación que tenemos es que ante las constantes lluvias se han registrado varias emergencias donde los bomberos voluntarios han acudido a auxiliar a personas. Sin embargo, dan una serie de recomendaciones. Además, indican que la brigada de rescate se mantiene en alerta por cualquier eventualidad que se registran con las lluvias que el INSIUME anuncia para la presente semana. Oscar Sánchez está conmigo para que nos dé detalles de estas emergencias que se han dado y también algunas de las recomendaciones. Queremos dar a conocer que en diferentes sectores del territorio nacional la brigada de rescate ha sido activada para la búsqueda y recuperación de personas que lamentablemente debido a las fuertes corrientes que han emanado por las lluvias han sido arrastradas por las mismas. En el caso de Zacapa y San Pedro Carchá y algunos otros departamentos como Izabal y Huehuetenango se ha evacuado a personas que han sido arrastradas por el río, por lo que nosotros recomendamos a toda la población primero verificar que los drenajes y los tragantes no tengan basura o algún tipo de obstrucción ya que esto no permite que el agua fluya y se vaya hacia los drenajes generales. Asimismo, pues cuando vean la corriente fuerte eviten pasar sobre la misma ya que la fuerza que lleva el agua más algunos objetos pueden crear algún tipo de lesión y arrastrarlos. La brigada de rescate por órdenes de la comandancia general y el jefe nacional están en apresto en el territorio nacional para poder atender cualquier emergencia que se suscite con esto de las lluvias. También recomendamos a las personas que si empiezan a ver que el nivel del agua sube considerablemente, utilicen nuestro número de emergencia, el 122, para poder alertar ya a las compañías cercanas. Y si en dado caso para necesario activar la brigada de rescate, pues también se hace para poder apoyar a las personas. Oficial, en algunos escenarios o algunos departamentos, menores de edad cuando hay crecidas pues tratan de tirar objetos para ver cómo corren y esto pone en peligro las vidas. Sí, lamentablemente los menores se ponen a jugar luego de que la lluvia termina, las corrientes están bastante fuertes con lanzar algún tipo de objetos. Debido a la fuerza del movimiento que hacen pueden sufrir algún incidente donde resbalen o caigan al agua y esto pues ha ocasionado que la misma fuerza del agua los arrastre. Por lo que recomendamos a los padres de familia que tengan a la vista a los niños y que eviten hacer este tipo de juegos, ¿verdad? Lastimosamente pues hemos visto que en los últimos días dos personas han sido arrastradas por las fuertes correntadas y esto pues ha ocasionado que caigan a lugares o resulten con fracturas y muchas veces hasta fallezcan. Entonces evitemos este tipo de situaciones para poder tener algún otro incidente y pues cuando vean el nivel del agua crecido pues que eviten estar cercano a ellos y se pongan en un lugar más alto para que no sean arrastrados por el agua. Muchas gracias a Oscar Sánchez. Han escuchado amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales. Pues se espera durante la presente semana más lluvia y esto pone en alerta a los bomberos voluntarios y su patrulla de rescate. Esto porque para poder auxiliar a las personas que lo necesitan. Y en la ciudad capital pues están pendientes también porque en algunos se colapsan los drenajes y esto provoca fuertes inundaciones principalmente debajo de los pasos de desnivel donde han rescatado a automovilistas que quedan ahí atrapados dentro de las inundaciones. Y qué decir también de aquellos automotores que a ver la crecida de ríos pues tratan ellos de cruzarlos sin embargo son arrastrados. Tal es el caso en Zacapa así como en Izabal donde se han dado escenarios de esta magnitud. Luis Raimundo de Cabra yo soy Marvin García regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien gracias Marvin García por la información y también a los socorristas por esas recomendaciones en las áreas donde sigue afectando la lluvia ante la crecida de ríos y también la saturación que estaban pues en estado de descomposición específicamente allá en la Vía Lobos, zona 12 de Vía Nueva. La Brigada de Rescate de la Región Central de Bomberos Voluntarios realizó un rastreo en el área boscosa del asentamiento Luz de Cristo en la colonia Villalobos 2 de Vía Nueva donde se localizaron restos humanos y osamentas de dos personas. Las autoridades de investigación criminal solicitaron el apoyo para la extracción a la superficie y realizar los trámites correspondientes. Miembros de la Brigada de la Región Central se han hecho presentes al asentamiento Luz de Cristo, esto en Villalobos 2, zona 12 de Villanueva donde a solicitud de las instituciones se realizó el rastreo de los cuerpos de varias personas al llegar han localizado en bolsas de nylon restos humanos, así mismo como osamentas por lo que se dio aviso al Ministerio Público quien solicitó la evacuación de los restos humanos los cuales están siendo trasladados hacia la morgue del Inasif. Luego de un rastreo de más de 18 horas, ya que el día sábado alrededor de las 15 horas se inició con esta labor, se dio este hallazgo en un lugar donde se tuvo que escarbar aproximadamente 5 metros para poder localizarlos. Luego de las diligencias correspondientes se suben a la superficie y son trasladados a la morgue del Inasif. Autoridades de investigación criminal y del Ministerio Público investigan el hecho dentro del marco de la desaparición de dos personas o llamado el caso de los payasitos. Mientras tanto, la mamá de la joven desaparecida pues daba a conocer a través de redes sociales aclarando, no son ellos, gracias a todas las personas que están preocupados por mi hija y mi yerno, pero confirmado no son ellos. Esto se daba a conocer inmediatamente después de este hallazgo. Mientras tanto, también hacía pues una invitación a una caminata que se va a llevar a cabo este día a las 10 de la mañana, indicando que el punto de reunión es la fuente del Parque Central de la Zona 1 de Guatemala. Saliendo hacia los derechos humanos, hacemos allí unas peticiones y sigue la caminata a terminar al Ministerio Público de Gerona, donde haremos otras peticiones exigiendo su búsqueda. Agradeceré su acompañamiento y apoyo a todos los compañeros, amigos y familia. Los que tengan mantas vinílicas, pitos, tambores, maracas, llevarlas, haremos una caminata que jamás olvidarán. Desde ya, muchas gracias. Firmando así esta invitación, pues Chistosita Lunita y Fanny, madres de Chistosita. La mañana 51 minutos, vamos ahora con otras noticias, ya que los profesionales interesados en dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los próximos cinco años, tendrán 20 minutos para presentar su plan de trabajo. Los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses acordaron que cada aspirante tendrá un plazo de 20 minutos para presentar su plan de trabajo y 20 minutos adicionales para responder preguntas de los consejeros. Durante estos 40 minutos, los aspirantes expondrán y responderán cómo pretenden dirigir a la institución forense por los próximos cinco años si llegan a ser electos como director general del INASIF. Según el cronograma de trabajo, el jueves 9 y viernes 10 de junio, los postulantes serán citados a la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia para presentar su plan de trabajo. Al parecer, el grupo de los profesionales serán divididos en grupos de 4 y 5 respectivamente para que se presenten a cierta hora ante el Consejo Directivo. La fase de la entrevista tendrá un punteo de cinco puntos. De esa cuenta, la próxima semana, los aspirantes Luis Centeno, Carlos Quino, Alejandro Arevalo, Ruth García, Jairo Cermeño, Alexander Villeda, Jorge Granados e Ingrid Romero tendrán 20 minutos para presentar su plan de trabajo y 20 minutos para responder preguntas de los consejeros. El 21 del próximo mes se hará la votación pública para anunciar quién será el nuevo director del INASIF para el periodo 2022-2027. Bueno, hablemos ahora del tema migratorio y es que preocupa para autoridades de relaciones exteriores que se pueda incrementar esto en los últimos días, ya que tanto por las condiciones climáticas como también el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, estamos en el análisis que hicimos de más de 23 puntos en el Pacto Mundial de Migración en Naciones Unidas y el trabajo que venimos haciendo a nivel del Consejo de Seguridad también, que por cierto ahora Estados Unidos está presidiendo y tuve el gusto de ver la presidencia del señor Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Hemos previsto que sin duda alguna la guerra está generando un tema de internamente desplazados de proporciones inimaginables, especialmente en los países europeos. Pero eso también se agrava a las condiciones especialmente en el Caribe de hermanos haitianos que ya vienen recorriendo el Darien y por supuesto estamos muy atentos también de los flujos masivos y regulares que están viniendo de otros países como Uzbekistán, África, incluso congolenses y otros hermanos. Así que lo que preveemos es que definitivamente las condiciones climáticas, las condiciones de guerra van a incrementar esta migración irregular. Asimismo, se han tenido reuniones con OIM, representantes de Estados Unidos, ACNUR y otras entidades para abordar el impacto que podría tener en los próximos días bajo la nueva coordinación de portaciones por el título 42. El Ministerio de Educación indicó que para el 2023 se espera entregar alimentación escolar a nivel diversificado. Autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer que para el próximo año se tiene proyectado alcanzar 4.1 millones de estudiantes en el proyecto de alimentación escolar porque serán incluidos los adolescentes de básico y diversificado. Actualmente el proyecto de alimentación escolar llega a 2.6 millones de niños de preprimaria y primaria. Por su parte, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, señaló que en la ley se establecen dos quetzales más por cada estudiante. La funcionaria añadió que junto con un grupo de nutricionistas y colaboradores se encuentran trabajando en el menú para los estudiantes de los niveles educativos incluidos en el programa. Señaló que ya se tiene contemplada la partida presupuestaria del Plan de Gastos 2023 para ampliar este proyecto. Ahora de los estragos que ha provocado la lluvia de las últimas horas en Totón y Capán específicamente. Acá vamos a hablar en este momento con Leopoldo Valls que nos tiene un reporte de las emergencias. Las lluvias de este fin de semana han provocado inundaciones en el trayecto donde se construye el paso a desnivel de Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totón y Capán. De esta manera, la lluvia afecta al paso provocando caos vehicular en el kilómetro 187 de la ruta interamericana. El problema se agudiza en esta temporada de lluvia. La acumulación de agua está afectando a vecinos que viven en las cercanías. Si se conduce por este tramo carretero, tome sus precauciones. Además, la CONRED ha recomendado conducir con precaución por la ruta interamericana en el descenso de la cumbre de Alaska kilómetro 169 hacia Cuatro Caminos y también sobre la carretera hacia el departamento de Huehuetenango. Un reporte de Leopoldo Valls desde Totón y Capán. La impresión, Axel, fue la reacción de las personas que eran propietarias de esta motocicleta que vemos en pantalla. Definitivamente hay que tener mucha precaución. Estas personas lo tomaron como en humor, pero siempre hay que tener precaución, señores, porque las lluvias continuarán durante las próximas horas. Estos son los pronósticos que nos ha dado el Insibume. Y escuchemos un poco, Pilar, de lo que en ese momento se estaba viviendo con esta inundación en Esquilio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tu moto, vos! ¡Tu moto! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡A la selva! Bueno, esta era parte de las inundaciones ayer en Escuintla y posiblemente se estarán presentando más en las próximas horas, ya que la lluvia continúa. Algunos se preguntaban si era chomín, no se sabe, pero bueno, recuerde siempre tomar todas sus precauciones. De esta manera estamos terminando esta emisión de Noticias. Pásala bien. Hasta pronto. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. ¡Gracias!